Imagínate que un día vas a tu centro de atención primaria y tu médico de cabecera te dice te voy a recetar una intervención para la prevención de la depresión a través de la promoción de varios estilos de vida saludable. En este momento tú te puedes preguntar ¿lo que me ha recomendado este profesional sanitario tiene algún tipo de evidencia científica? Pues bien, la respuesta a esta pregunta es lo que nosotros estamos intentando analizar en este proyecto de tesis doctoral y por lo tanto en esta Mi Casa. Mi Casa se cimenta bajo dos parcelas importantes. La primera de ellas es la prevención de la depresión y la segunda de ellas es la promoción de varios estilos de vida saludable. En el momento actual en el que tú estás viendo este vídeo millones de personas alrededor de todo el mundo están sufriendo un trastorno depresivo. Los tratamientos que actualmente existen son eficaces pero solo son capaces de reducir en un pequeño porcentaje la carga de enfermedad asociada a la depresión. Además, en los últimos años se ha observado que la depresión tiene un importante componente impulsado por los estilos de vida. Concretamente, de forma separada se ha observado que el seguir una dieta poco saludable, la inactividad física y el consumo de tabaco suponen importantes factores de riesgo para el desarrollo de la depresión. Además, también se ha observado que existe un perfil de concurrencia de estos estilos de vida no saludables o factores de riesgo dentro de una misma persona. Para tratar de contestar a la pregunta que hemos planteado al principio y, por lo tanto, para poder construir los muros de esta casa hemos utilizado dos materiales. Por un lado, hemos realizado la búsqueda, una búsqueda de información bibliográfica en las principales bases de datos y, por otro lado, hemos desarrollado una intervención en centros de atención primaria repartidos por toda la geografía española para ver la efectividad de una intervención que tiene como objetivo la promoción de la dieta mediterránea, la actividad física y el cese del hábito tabáquico sobre la reducción de la sintomatología depresiva y sobre la reducción de la incidencia de la depresión. Los resultados obtenidos a partir de la aplicación de estos dos materiales se pueden concretar en el tejado de esta casa que, como se puede observar, todavía está incompleto. Por lo tanto, todavía no se ha terminado de construir. Sin embargo, los primeros resultados que tenemos nos permiten concluir que parece que este tipo de intervenciones tienen una cierta efectividad sobre la reducción de la sintomatología depresiva. Sin embargo, estos resultados tenemos que tomarlos con mucha cautela ya que los estudios incluidos son muy diferentes entre sí y de baja calidad. Independientemente de esto, tenemos que tener en cuenta que el humo que nosotros queremos esparcir al resto de la sociedad es que este tipo de intervenciones son más baratas, son aplicables a diferentes contextos como pueden ser los centros de atención primaria, los institutos, los centros de trabajo y lo que es más importante es que a partir de la mejora de la salud física podemos mejorar la salud mental. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!